Salve a mi semana con Michu y Carmelo, con mucho cariño Buena Ratón, la gente rico Sausay, la gente de Bandelron, con cariño Viviana, Buena Bray, con mucho cariño Johnny Films, Rico y Aguero Barrio 1, la gente rico Baicán, Buena Pica Chachi Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz resuelve, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz resuelve, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí, amor Como voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la prenda más querida La prenda más querida, la prenda más querida El destino querido, que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Mi amor, contesta por favor Me llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz resuelve, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz resuelve, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la prenda más querida, la prenda más querida El destino ha querido que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con resistencia para decirte que te quiero Para decirte que me muero, yo no soporto más ausencias Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz ¡Guzalo, mami! ¡Cumbia! ¡Guzalo! ¡Pero qué cumbia con los clarines! Marino y Anzo, marino y Chapaquina ¡Guzito de esa barbaridad! ¡Rico, güey! ¡Oye, déjame oncepear! que rica la rumba por eso para toda la gente bonita sigue, sigue brindando el lanzamiento musical por eso el teléfono para mi gran amigo John D. Phil y el amor de toda su vida por eso su profesión grandes saludos muy especiales para toda la gente bonita y heroneros